Un recuerdo desde el África Un sueño con el Liverpool Bar Y ella que siempre se va Una foto de los Rolling Stones Mi vieja nunca los escucho Y no me puse a llorar Los días en cualquier lugar Perdido en una inmensa ciudad En una rueda mágica Y él, el ángel de la soledad Protege el agua y cura este mal Él no me abandonará Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para todos Yo extraño esa fascinación Un poster y una Gibson Les Paul Que nunca voy a olvidar Nunca Recuerdo un día como hoy Me fui de casa a tocar rock and roll Y no volví nunca más Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Podrías verlo así Solo si supieras que yo sin ti te lo podría más vivir Todos ya nos fuimos de aquí Todos ya nos fuimos de casa Podrías ver un niño Para tocar rock and roll Hola te pude sentir Todo esto ha cesado mi alma Para tocar rock and roll Uh, recuerdo desde el África Un sueño con el libre culpado